¡Aplausos! 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 y el hacer de la vida, y el día domingo pensar en la casa de mi madre, y el hacer de mi vida, y el cantar, con trazo pa y pidas de mamá. Y yo te he perdido, mi paciencia preguntando, a mi la cual no lo ve, a mis padres que me han quemado, mi pena que nace el ser. Hay mis aguas, miñadero, para cualquier pueblo a llegar, para la calle de casa, la vieja patria de andar, regla de tu señor, y vincere tu ciudad.